La semana pasada, durante el Nintendo Direct del 8 de febrero, la compañía dejó caer una superbomba. El lanzamiento inmediato de la versión remasterizada de Metroid Prime. Rumores de que iba a salir llevaban bastante tiempo circulando y, claro, el hecho de poder comprarlo terminando el Direct nos tomó por sorpresa. Pero la bomba, por lo menos para mí, no fue su existencia. Fue la manera en que se lanzó, la estrategia que tomaron, y que tomaron con Metroid. Realmente lo que hicieron con esta remasterización fue súper inteligente y ahorita te cuento por qué. No es secreto que Metroid, aunque es una franquicia de culto, no ha podido salir de su nicho. Y con esto me refiero a que, contrario a lo que podría parecer para las personas que no están muy clavadas en la industria, Metroid no vende mucho. De hecho, cuando se anunció Metroid Prime 4 hace muchos ayeres, realmente me sorprendió que Nintendo le diera continuidad a la franquicia cuando han estado contentos con dejar a varias otras dormidas. También me dio mucha curiosidad ver cuánto vendería. Mucha gente, cuando ve números altos después del título de un juego, tiende a alejarse pensando que primero debe jugar los otros. Y si quisieran, pues, por lo menos en ese entonces la opción era conseguir la trilogía para Wii o Wii U. ¿Cómo pensaban combatir eso? ¿O solo era un título para tener felices a los fans sin importarles tanto el número de ventas? Eran cosas que me preguntaba. Nintendo, no importarles las ventas. Qué gracioso soy. Con el retraso de Prime 4 no he podido resolver esas dudas que tenía, pero creo que ya no es necesario hacerlo porque Nintendo muy probablemente utilizó otro título para más o menos tantear al terreno. Metroid Dread es de la línea principal, o sea, los juegos 2D entre comillas, y me imagino que pensaron que sería un éxito moderado. Pero Dread se convirtió en el título más vendido de la franquicia. No vendió decenas de millones, claro, vendió alrededor de 3 millones, pero eso ya es un logro de por sí. Nintendo ya había intentado algunas cositas con Metroid como el remake de Metroid 2 en 3DS o spin-offs como Federation Force. Y aunque nunca nos han dado números exactos de ventas, por lo menos de Samus Returns, creo que todos podemos ver que no hicieron mucho para revivar la franquicia. Que Metroid Dread haya vendido mejor que otras entregas, obvio tiene que ver que se haya lanzado en una consola tan popular como Switch y que era el regreso de la franquicia con un título nuevo después de años. Pero esas situaciones no garantizan ventas. La diferencia estuvo en que sí las tuvieron, y eso es muy importante, porque significa que en sus intentos pasados, algo no aprovecharon al máximo. Ahora, seguro tanto Metroid Dread como Prime Remastered estuvieron en desarrollo al mismo tiempo, así que no estoy diciendo que porque le fue bien a uno decidieron hacer el otro. Ya los conozco en los comentarios, así no funciona el desarrollo de videojuegos. A lo que voy es que el interés renovado por Metroid siento que informó la estrategia para el lanzamiento de Metroid Prime Remastered. Cambiar la estrategia para un lanzamiento que se espera tenga un éxito moderado es una buena manera de intentar conseguir más. Pero esta estrategia no solo depende del interés que podría haber por la franquicia, sino del producto como tal que Nintendo sabe que tiene con Metroid Prime Remastered sumado a todo lo que lo rodea. Si no sabes de qué va Metroid Prime o por qué causó tanta sensación, hago un paréntesis para platicarte de esta remasterización. Metroid Prime, en la cronología de los juegos, se sitúa entre Metroid 1 y Metroid 2. No siento que sea 100% necesario jugar otros juegos de Metroid para entender este, especialmente porque los juegos de Metroid Prime se juegan de manera muy diferente tan solo al cambiar de 2D a 3D, pero si te interesa darles un vistazo a los otros, hay algunos en Nintendo Switch Online y claro, está Metroid Dread. La premisa es que Samus intercepta una señal de una estación de los piratas espaciales que está orbitando Talon 4, y claro, todo explota. Ahora en la superficie de Talon 4 deberá descubrir los misterios del planeta. Habiéndolo jugado estos días, se nota que Retro Studios, el desarrollador original y también encargado de este remaster, no escatimó en actualizarlo para consumidores modernos. Sigue siendo el mismo juego, claro, pero todo el apartado gráfico fue actualizado. La verdad se ve genial y está lleno de detalles que a simple vista podrían pasar desapercibidos, como el rediseño de la cara de Samus, los ajustes a su traje y nave, o las texturas de, pues, de todo. Absolutamente todos los elementos gráficos están mejorados en esta versión. Pasa como cuando recuerdas que en un juego viejito se veía mucho mejor, pero cuando regresas a jugarlo, la realidad es otra. Solo que en este caso, Metroid Prime Remastered sí se ve como lo recordamos en nuestras mentes. Que tenga este tipo de calidad gráfica no me sorprende porque viene de un estudio de Estados Unidos, y pues todos sabemos que los estudios de Occidente le ponen mucha más atención a ese apartado. Lo hemos visto también con Luigi's Mansion 3, hecho por Next Level Games, otro estudio de Nintendo con oficinas en Canadá. Hablando de opciones y jugabilidad, me atrevería a decir que es la versión definitiva del juego. El modo de control se adaptó al estándar actual, o sea, de dos palancas, una para apuntar y otra para moverte, pero también puedes elegir jugar con controles de movimiento como en la versión de Wii, una opción híbrida entre las dos primeras o de la manera clásica como en el original de Gamecube. Además, hay opciones de accesibilidad por si no distingues ciertos colores, si quieres cambiar la opacidad de algunos elementos, o si quieres que el juego te dé alguna pista en caso de que te atores. Aunque te recomiendo no usar esta última porque el chiste de Metroid es precisamente encontrar la ruta para seguir avanzando después de un ratito de prueba y error. Si de por sí es un gran juego, estos ajustitos lo vuelven aún mejor. Ahora, regresemos a la estrategia. Que Metroid reciba un remaster de calidad, para ser honesto, no es suficiente para llamar la atención de consumidores que no sean ya fans. Nintendo es conocido por vender ports y remasters a precio completo. Independientemente de que estemos de acuerdo con esto o no, eso es lo que hacen. Cuando este juego solo era un rumor, se asumía que lo estaban guardando para algún periodo flojo de lanzamientos, para rellenar espacio. Otro port a precio completo, como todos, es lo que se esperaba. Y pues, tenía sentido esperar eso, lo han hecho con juegos que realmente no requirieron o por lo menos dejaron notar tanto trabajo como el que tiene Metroid Prime Remastered, así que sin problemas hubieran podido venderlo así. Y un lanzamiento tradicional, pues sí, seguro hubiera vendido una cantidad normal de copias simplemente por estar en Switch. Pero siento que Nintendo, con la calidad que entregó Retro Studios, vio una buena oportunidad de experimentar con el lanzamiento. Primero, el precio. Lo sacaron a un precio reducido. Y en un mes donde ya tienen listo, pues otro port, pero un lanzamiento establecido a fin de cuentas. Eso automáticamente hace que lo volteemos a ver, incluso si no somos tan fans de Metroid, por el mero hecho de que Nintendo no suele sacar juegos a precios reducidos. Ni siquiera ports o remasters. Segundo, el lanzamiento sorpresa. Tampoco suelen hacer lanzamientos de este tipo. Fuera de demos o cosas así, como pasó con el de Kirby en este mismo Direct, juegos importantes de Nintendo no salen así de la nada. Y tercero, la mera naturaleza de Metroid Prime. La triste realidad es que muchas personas cuando ven juegos en 2D, o sea que se mueven en ese plano, como la línea principal de Metroid, automáticamente piensan que son juegos que tienen menos valor o que no son tan divertidos. Tú y yo sabemos que eso es falso, claro, pero es algo que sí pasa. Metroid Prime, por otro lado, pertenece a la línea de sus juegos 3D. Y eso, para esas mismas personas, se vuelve mucho más interesante porque asumen que son más ambiciosos o que tienen más contenido. Así que si iban a probar una estrategia de este tipo más aventada para generar interés en Metroid, Prime es el juego indicado. Si de por sí los Nintendo Direct dominan las redes sociales cuando se transmiten, agreguemos un clásico de culto remasterizado, pero no como suele pasar con Nintendo. Desbordando calidad a un precio reducido, disponible ahorita mismo y con potencial de atraer nuevas audiencias. Es que es súper inteligente y qué bueno que lo hicieron. Metroid realmente merece más atención y lo digo como un fan casual de la franquicia. Ha inspirado cientos de juegos y es reconocido dentro de los círculos de entusiastas, pero no logra llegar a una audiencia más grande aún con el potencial que tiene. Creo que Nintendo hizo un excelente trabajo con cómo lo manejó. Como mencioné, Metroid merece más atención y necesita toda la ayuda posible. Obviamente el hecho de que esta remasterización sea un caso donde absolutamente todos estamos de acuerdo que es un gran producto ayuda bastante. Pero ese empujoncito que le dio Nintendo al por fin pensar un poquito en lo que pasa con estos títulos y ofrecerlo de la manera que lo hizo, creo que le hará mucho bien a la franquicia. También deja la puerta abierta a que, de existir, lancen de la misma manera Prime 2 y 3. Sería lo más inteligente, claro, porque de nuevo mucha gente se aleja de una secuela si no ha jugado ni tiene acceso a las primeras entregas. Pero lanzándolas de esta forma podrían, aparte de mantener interés en Metroid, crear nuevos fans que conocieron la franquicia con un gran título a precio reducido. De hecho me hubiera encantado que usaran esta estrategia incluyendo el precio reducido con otros juegos como Pikmin 3. Entiendo que un Skyward Sword o esos van a querer venderlos a precio completo porque la gente encuentra el valor y los compra, pero hay franquicias que no. Necesitan esa ayudadita y aunque el solo hecho de existir en Switch les da un empujón a muchos juegos, eventualmente eso no va a ser suficiente. Lo que hicieron con Metroid Prime Remastered inmediatamente causó que los fans publicaran sobre el juego, lo empezaran a jugar al mismo tiempo y hablaran de él. Mensajes que, a su vez, llegaron a personas no tan fans. También creo que ayuda que todo viniera de fans o personas como tú y yo y no de la prensa o una campaña de marketing tradicional. Si estás viendo este video es porque te interesa saber lo que este humilde entusiasta tiene que decir. Y eso tiene valor. La gente quiere recomendaciones o consejos de gente en la que confía, o por lo menos gente normal. Hoy en día las reseñas de la prensa han ido perdiendo relevancia, no porque a algunos les encanta decir que les pagan y eso que no pasa, sino porque quienes las escriben suelen olvidar para quién lo hacen. Como por ejemplo aquí en Latinoamérica con prensa que juega en inglés y ni menciona las localizaciones de juegos, pero eso es otro tema. Y si hubieran usado una campaña tradicional, o sea, revelar un trailer en un direct, luego otro trailer por ahí, luego revelar la fecha y demás, pues, salvo algunas excepciones, ya solo pasan como ruido de fondo. Al ver todos estos mensajes positivos de gente normal, es mucho más factible que alguien tenga curiosidad por el juego. Espero que Nintendo aplique, si no está misma, otros tipos de estrategia aparte de la tradicional para ports y remasters. Tal vez no tengan las mismas ganancias que si vendieran a precio completo, pero creo que es más importante cultivar audiencias que seguirán tus productos a largo plazo. De hecho, ya hacen eso en general, no por nada la nostalgia es un gran factor de las ventas de Nintendo. Pero con Metroid no ha sucedido así. Espero que logren hacerlo para que, cuando eventualmente se lance Metroid Prime 4, ya haya más personas interesadas y sea un éxito, lo que a su vez garantiza que se le dé continuidad a la franquicia. ¿Tú qué opinas de lo que hicieron con Metroid Prime Remastered? No olvides dejarme un comentario, en serio, ayuda mucho. Y si llegaste hasta acá y no estás suscrito, te invito a hacerlo y seguirme en redes para que no te pierdas mi siguiente video. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente. Bye! ¡Suscríbete al canal!